¡Un abrazo, vaya buena! ¡En el campo de baile! ¡Al Internacional Infernal! ¡Cuálpa Internacional de Oberito! ¡Ole, oye! ¡Como suena esa mujer así, jornal! ¡Ey! 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 ¡Con cariño para todo el mundo! ¡Ole, oye! ¡Como están los aplausos, van de maras! ¡Ey! 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 ¡Y Jalinas las callas! ¡Eso! ¡Socian! Se viene Barrio Sango Ahí está Uno de los grandes de la Danza de las Tijeras El Internacional Hijo predilento de los apus y los huamanis Internacional Satán Satán Piquichaki en el campo de baile Y se va alistando la hinchada de Satán, Satán Piquichaki Con este barrio siempre se acercó Arriba los aplausos 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 ¡Adiós! ¡Se viene lo que todos esperaban! A ver, si nos da las coordinaciones, por favor. ¡Adiós! 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 ¿Dónde están los aplausos, público maravilloso? En el campo de baile internacional y abelido Ahí está, ¿dónde están los aplausos, barrio Maras? ¡Dónde están los aplausos, barrio Maras? ¡Dónde están los aplausos! ¡Arriba los aplausos! ¡Dónde están los aplausos, barrio Maras? ¡Dónde están los aplausos, barrio Maras! ¡Dónde están los aplausos, barrio Maras! ¡Arriba los aplausos! ¡Dónde están los aplausos, barrio Maras! 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 ¡Adiós los aplazos! ¡Señores, señores! ¡El hijo predilento de los espacios y los mujeres! ¡Satán! ¡Satán Miquichocchi! ¡Adiós los aplazos! ¡Ahí está el hijo predilento de los espacios y los mujeres! ¡Satán! ¡Satán Miquichocchi! ¡Adiós los aplazos! ¡Ha! 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 ¡Hasta! ¡Hasta el hijo predilento de los espacios y los mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tutay, tutay! ¡Saya, velito! ¡Fue en la chata! ¡Arriba los sallados de Guatemala! Ahí hacemos campo de baile, internacional y formado. ¡Yay! ¡Yay! ¡Eso! ¡Esta se llama la noche de Piqueas! ¡Yay! 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 ¡Eso! ¡Algadas! ¡Eso! ¡Santan! ¡Santan! ¡Santan Pichachi en el campo de Ovele! ¡El hijo pendiente de los acos y de su amadis! ¡Dónde está la familia de Cahuacora! ¡Dale el cerco, cerco! ¡Ahí está! ¡En el campo de Ovele! ¡Santan Pichachi! ¡Jayqui, Pichachi! ¿Tusus jayqui? ¡Hotera pesa jayqui! ¡Hotera pesa jayqui! ¡Tusus jayqui! ¡Hotera pesa jayqui! ¡Hotera pesa jayqui! Arriba los aplausos, Barrio Santo Arriba los aplausos Vamos, 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 Barrio Santo Ahí están Barrio Maras Ahora sí En el campo de baile Llanarito Vamos, ahí se Ahí, ahí, ahí Ahí están los aplausos para Llanarito Ahí, ahí, ahí Arriba los aplausos ¿Dónde están los aplausos, Barrio Maras? Vamos, Infernal Arriba los aplausos 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 Ahí, 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 ahí Ahí está el hijo predilecto de los apos y los huamanis Satán Satán Piquichaki en el campo de baile Míralo, ahí, 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 Arriba a nuestro brazo, Gabriel Sánchez 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Infernal! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Uy, uy! ¡Uy, ay, ay! ¿Dónde están los aplausos, buenos maranos? ¡Chay de Chara! ¡Y Andati Finara! ¡Eso! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de la vivienda de los apos y los guanales! ¡Ay, ay, ay! ¡Y qué dice mi amigo sombrano! ¡Ey, ay, ay! ¡En el campo de baile, Satan! ¡Satan, Piquichaki! ¡Vamos, maestros! ¡Míralo, míralo, público maravilloso! ¡Dónde está mi gente linda de Barrio Sanco, de familia Riveros! ¡Dónde está la familia Carhuacoma! ¡La familia Vilcatoma! ¡Eso! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Aven los aplausos! ¡Uy, hey! ¡Uy, ay, ay! ¡Dónde está los aplausos, buenos maravillosos! ¡Uy, ay, ay! Ahí está el campo de baile Llaverito Llaverito Ahí está el campo de baile Llaverito Llaverito Vamos internacional y jornal Donde está el aplauso Mario Maras Arriba Mario Maras Ahora pues míralo, míralo Míralo, míralo Ahí está el inferior Míralo Donde está el aplauso Mario Maras Ahí está el campo de baile Zatán, Zatán, Mijichachi Donde sí Donde están los aplausos Mario Sanque Santo Donde están los aplausos ¡Vamos! ¡Eso es para ti lindo! Ahí está Eso se llama danza de tijeras Míralo Míralo, míralo Público maravilloso Esto es para acá Te lleves de acuerdo ¡Hey! ¡Ay, ay! ¿Dónde están los aplausos? ¡Eso sí! ¡ hablaros los aplausos Mario Sanque! ¡Hey! ¡Vu pa! ¡Hey! ¡Vu pa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está el campo de baile! ¡Fue verita! ¡Fue verita! ¡Fue verita! ¡Fue verita! El que recibe aparte se le explica Le damos un poquito de carro, por favor ¡Ahí está ya venido! Saludamos a todos nuestros hermanos Que están presentes el día de hoy ¡Míralo, míralo, público maravilloso! ¡Por favor, macho! ¡A la libre que se esté acercando, por favor! ¡Dónde estamos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba, los abrazos! ¡A la libre que se esté acercando, por favor, macho! ¡Ahí está el campo de malde! ¡El Internacional Fernández! ¡A la libre que se esté acercando, por favor! ¡Zampvery in Documentary! ¡A la libre que se esté acercando, por favor! ¡Intern paycheck, por favor, macho! ¡A la libre que se esté acercando, por favor, macho! Ahora, seguiremos, ciudadanos miрадales Mario Maras Míralo público maravilloso Míralo, míralo Saludamos a todos los niños Si están presentes el día de hoy Míralo, míralo, míralo ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos Mario Maras? ¡Arriba los aplausos! ¡Ahí está! ¡En el campo del aire! ¡En el campo infernal! ¡Dónde están los aplausos Mario Sampo! ¡Así se vive la danza de las tijeras! ¡En Puerto Barca! ¡El 1 y el 2 de junio de enero! ¡La primera semana estamos en Juan Cayo! ¡Y la mañana con los residentes de mi tierra querida Puerto Barca! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Santar Piquichaki! ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos Mario Sampo? ¡Arriba Mario Sampo! ¡Ey! Ahí está Llamarito En el campo de baile Con cariño para todo el público maravilloso ¡Vamos Llamarito! 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 Y es en el campo de baile, Llaverito ¡Ay, ay, ay! Para que lo veas, me dice por ahí Esto se pone bueno, esto se pone bueno Así se vive la danza de las tijeras Aquí no existe amistad, solo rivalidad ¡Vamos, Llaverito! ¡Ay, gachata! ¡Vamos, Llaverito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, Infernal! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Presor! ¡Mira, público maravilloso! ¡En el campo de bella infernal! ¡Ahora sí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde están los aplausos, barrio maravilloso? ¡A mí ven los aplausos! ¡Eso sí! ¿Dónde están los aplausos, barrio maravilloso? ¡A mí ven los aplausos, barrio maravilloso! ¿Dónde está en el campo de bella infernal? ¡El hijo bailando con los hombros y los guaranis! ¡Satán! ¡Satán Pichaki! ¡Ahí estamos! ¡Ahí vive Yastayaya y Manigra! ¡Volcabamba, capitán energética del Perú! ¡Pongarillo para la familia! ¡Carguacona, barrio santo! ¡Ahí está! ¡En el campo de bella el satán, satán Pichaki! ¡Ay, vida y hasta ya chida! ¡Ay, aguasá! ¡Yay, ay! ¡Ese marco musical los ha puesto más caralita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a andar, Vicky Chucky! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabes si los volantes están contigo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No les hagas los aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba San! ¡Dónde está Barrio Santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Yay! Público maravilloso, agua para incendiarlo, por favor. Está a punto de incendiarse. No vaya a ser que se queme el arma, por favor, haga el escenario. No vaya a ser que se queme el arma, por favor. No resta los aplausos, vaya a verito. No. 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 El Campo de Baile, el Internacional Infernal ¿Y dónde está la familia Guayillani de la Cruz? ¡Allá está Fabio Maras! El Internacional Infernal El Campo de Baile 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 ¡Vamos, Joderito! Así se vive la danza de las tijeras allá en mi pueblo, Solzabanda, capital energética del Perú. ¡Orgulloso de ser Colcomatino! ¡Porque se vio hoy contamos con dos, con tres centrales y noeléctricas más grandes del Perú! ¡Y abastecemos de energía el 90% de nuestro llamado Perú! ¡Vamos, Joderito! ¡Ven! 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 ¡Ven Saludamos a todo el mundo maravilloso que está presente el día de hoy con esta gran bajada de reyes ¡No desean los aplausos! ¡Arriba Barrio Maras! ¡Cruc, fec, cruc, fec, renal! ¡En el campo de baile, Saddam Biki Chucky! ¡No desean los aplausos! ¡Vamos! ¡No desean los aplausos! 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 Ay, ay, ay ¿Y qué dice mi amigo ochenta? No te escapes, no te escapes Ay, ay, ay Eso Amigo, amigo, los aplausos, Mario Santo Míralo, míralo Esto lo vas a ver todos los días Míralo, público maravilloso Ay, ay, ay Y donde son los aplausos Mario Santo Ay, ay, ay Vamos, laberino Donde son los aplausos, Mario Maras Ahí está el canto de baile Al Internacional de Averito Siempre saludando a todos mis amigos que estén presentes el día de hoy A la vez agradeciéndoles también Con su presencia Ay, 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 ay Ahí está Y a la vez Y a la vez En el canto de baile ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Felina Chata, koly nive 우리�o! ¡Eso! ¡Dónde están los aplausos! ¡Cállate que ya se viene a matrimonio! ¡Vamos, Infernal! ¡Así se vive la Danza de las Tijeras! ¡Esto se llama Danza de las Tijeras! Patrimonio cultural y material de la humanidad. Reconocida por la UNESCO. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡A nuestros mayoromos de Bande San Contarás! ¡Eso sí! ¡Dónde están los aplausos Barrio Maras! ¡Arriba los aplausos Barrio Maras! ¡Dónde están las familias Taboá! ¡La familia Guayán y Veracruz! ¡Eso! ¡Eso! ¡En el campo de baile! ¡Satán! ¡Satán Kichichanqui! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! Chay Pachata Esto se pone bueno Para eso Si o no ¡Vamos a dar piquichaki! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo, míralo! ¿Dónde están los aplausos? ¡Chay Pachata! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Música Es el rango de baile internacional de Averito Música Con cariño para el paico y rico maravilloso Música Música Míralos, míralos, público maravilloso Música Siempre saludando para Carlos Negrano Música Ay, ay, ay Música Vamos, Infernal Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Radio Sanco? ¡Gracias! El hijo predilento de los antos y los romanes ¡Satan! ¡Satan Mikichachi! ¡Claro que sí! 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 ¡Arriba los aplausos para Infernal! ¡Claro que sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a su vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no puedo más! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.